Corazón Corazón No seas así Fíjate de quién te enamoras Date cuenta que una vez más Un amor has perdido y le lloras Y es que no te sabes venir Todo en ti lo entregas Y el amor cayó tus heridas Al final te dejó una más Si te vuelves a enamorar Corazón no quiero verte llorar Porque tus penas son las mías también Y no soportaría una más Si te vuelves a enamorar Y es mejor que sea la última vez Para evitar la equivocación Corazón Ya sabes qué hacer Corazón Entiéndelo bien El amor no es como pensabas Hay que saber y poder ir Y que no da nada por nada Te estás sobre si me trabas Aquí y allá No quiero existen El tamaño de tu experiencia Ten cuidado de no caer Si te vuelves a enamorar Si te vuelves a enamorar Corazón No quiero verte llorar Corazón No quiero verte llorar Porque tus penas son las mías también Y no soportaría una más Si te vuelves a enamorar Y es mejor que sea la última vez Para evitar la equivocación Corazón Ya sabes qué hacer Corazón